¿Qué es el ciclo electivo de este año? Volvemos a la presencialidad, pero evaluamos como un año atípico, especial, pero positivo, de muchos aprendizajes, donde aprendimos a hacer educación desde otro lugar y con otras herramientas que quizás las teníamos, pero no las usábamos mucho. Y bueno, este año se tuvieron que, capaz forzosamente, pero poner en práctica que tuvieron muy buenos resultados. Marcela, ¿qué cantidad de chicos o adolescentes involucrados este año y qué cantidad de cursos también se pudieron dictar? Sí, nosotros tenemos una matrícula de 160 jóvenes. No tuvimos desvinculaciones porque se trabajó mucho tanto en la virtualidad como ahora en la presencialidad en seguir en contacto con los jóvenes. Se trabajó para que ellos pudieran trabajar de forma virtual y si no tenían, por ejemplo, cómo acceder a los datos o al internet, ellos se les dejaban materiales, ellos venían a buscar. Nosotros también durante todo el año seguimos con el servicio de alimentación, dábamos vianda a los jóvenes que necesitaban, entonces ellos también concurrían aún sin clases, pero a levantar sus alimentos. Y también después de la presencialidad también estuvimos trabajando mucho para que vuelvan, porque fueron muchos meses sin asistir a clases y trabajamos para que vuelvan y puedan sostener estos meses que tuvieron de presencialidad. Y lo logramos porque alcanzamos un fin de año con muy buena concurrencia de los jóvenes. Ellos tuvieron un muy lindo proceso también, ahora quizás después usted firma en alguno de los trabajos que ellos dejaron hecho. Este año no pudimos hacer ni fiesta de cierre ni exposición al público por los motivos que ya sabemos, pero sí los jóvenes hicieron un proceso de hacer trabajos finales para que se vea lo que ellos vinieron trabajando durante el año.